Bueno chicos, como ustedes recordarán en videos anteriores Cheté una cuenta de la región de Vietnam Y también cheté una cuenta de la región de Brasil Bravo, bravo, este si es mi ídolo Pero ahorita mismo la verdad no se que hacer con tantas cuentas Así que en este video vamos a hacer un reto El que me atrape en una sala personalizada Se llevará una de estas cuentas Esto se pondrá muy interesante Así que si quieres saber quien se va a llevar esta cuentica Quédate mirando el video hasta el final Bueno esto se pone interesante Y no olvides que tenemos una meta en este video De llegar a los 50 mil likes Deja tu like Y por favor no olvides suscribirte Porque recuerda que tenemos una meta De llegar a los 10 millones de suscriptores Así que sin más suscríbete y deja tu like Deja tu like Bueno chicos ya estamos en la salita Y aquí tenemos esos ¿Qué haces tontín? Bájate de aquí, bájate de aquí Tonto a los 10 Bájate Bájate A ver crack creo que estamos subiendo un poco la voz ¿Qué te parece si nos calmamos un poco? Vamos, vamos, abajo Ah pero este Este tonto es un tonto Toma Un mano 500 por el tonto Bájate o te pepe otro Bueno ahí ya bajó El caso es que vamos a tener el próximo ritmo Y es que si alguno de ellos me logra matar O sea alcanzar Pues ya saben lo que se va a ganar Así que pendientes, pendientes Vamos a ver que tal Quién es el más rápido de todos que puede atraparme Porque soy el más veloz de todo el mundo Así que nada Sin más que decir El primero en que se me atrape Se lleva Ya ustedes saben que Atrápeme Nada, nada Vamos a correr todo el tiempo recto ¿Ok? Vamos a correr todo el tiempo recto Esa es la estrategia A eso se le llama estrategia Esta es mi estrategia que tengo Es correr Correr hasta escapar Corre perra, corre ¿Quién es este tonto tío? Mira este tontín Tiene pistola Tiene pistola ¿Pero qué hace? Todos matan al ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hay uno que tiene pistola ya Hay uno que tiene pistola Hay uno que tiene pistola Verga Deberíamos matarlo entre todos Ah bueno La dejo aquí La llevo Ay, 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 ay Y volvemos a la normalidad Tomé la pistola de ese tontín Y sigamos por aquí Sigamos por aquí Porque había uno Había un tonto a las 50 Que tenía una pistolita ahí Y nada A ver Ya no maten al que tiene la pistola Porque la soltó La soltó La tomé yo Así que Le meto un tirasco En la cabeza Que los mando a hablar con Dios A ver chicos Ya cabronable bien Ya me dieron un Ya me dieron un fuetazo bien duro Ya me dieron un fuetazo bien duro Así que tengo que tener más cuidado La verdad Tengo que tener más cuidado Porque ojo Ojo Que me están pegando chicos Ojo que me están pegando Bastante Así que tengo que correr por mi vida Ay mi madre Mira cuánta gente viene Mira cuánta gente viene No sé qué hace este chico para acá O sea miren Miren este de dónde viene Este de dónde viene Miren este de dónde viene Ojo ojo A ver a ver a ver ¿Qué hace este? Ojo Parece que no sabes decir otra cosa A ver con le tenía el token del tesoro Tenía el token del tesoro ese A ver a ver Seguimos corriendo Seguimos corriendo No podemos dejar de atraparnos Vamos a ver Vamos a ver chicos Esta sala la hice solo de 22 personas Porque a ver No entraron más Y miren Pero somos bastante la verdad Somos bastante A ver Espero que no me maten tan pronto ¿Ok? Espero que no me maten tan pronto Para que el video No se haga tan cortito Y lo único que tenemos que hacer Es correr Y ya Correr ¿No? Vaya ¿A quién lo diría? Eso fue muy fácil Me gustaría curarme Pero Ay tengo a Alo Tengo a Alo chicos Tengo a Alo Tengo a Alo Tranquilo hombre Por favor Tranquilo Otro Hay otro tipo por aquí Otro tipo por aquí Ay Me aparto las piernas A ver Le voy a intentar pegar a este Le voy a intentar pegar a este Acércate viejo Acércate Ahí lo tenemos Tenemos que correr Tenemos que correr No, no, no No puede ser Se está cerrando la zona chicos Se está cerrando la zona Y me estoy pegando Me estoy pegando bien duro Eso ya no es de ser tonto Es de ser pendejo Tengo un plan Tengo un plan Este tranquilo No lo voy a explotar Ya no a ver como Mi corazón Tiene una maldad Ay 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 Baila me gogo dan Brinta como tal Ay 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 Casi Casi le hago una trampa Casi le hago una trampa chicos Ay Casi le hago una trampa chicos Casi casi le hago una trampa A los tontos estos Ahí tengo un botiquín Me encantaría tener Una No No, no, no Ya, ya No voy a bromear chicos Me quedan 64 de vida 64 de vida No puede ser No puede ser chicos Estoy a un solo golpe Estoy a un solo golpe No puede ser No, 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 no No puedo perder No puedo perder No puedo perder A la bestia A la bestia No puedo perder chicos Tengo que correr por mi vida Porque tengo 64 de vida Y vienen todos a por mi Si pierdo esto Voy a perder una de estas cuenticas Voy a perder una de estas Una de estas cuenticas No puede ser Me trabo Hasta cuando no Hasta cuando no Hasta se me legó la traba Estoy nervioso chicos Estoy nervioso Y se me llena la habilidad Ok Me curo un poquito más 84 A ver A ver, a ver, a ver Creo que estoy a ser Creo que estoy a ser No puede ser La zona se está cerrando La zona se está cerrando Hago así entonces Hago así Ahora vamos por aquí Vamos por aquí chicos Y voy a hacer algo muy arriesgado Voy a hacer algo muy arriesgado Hago así No, 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 no ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? No, 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 no No, 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 no Chicos, chicos No, 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 no Voy a perder Voy a perder La bestia, la bestia Se está poniendo complicado esto chicos Se está poniendo bastante complicado Se me para el jugador Como puede ser Por un demonio Lo que faltaba Solamente tengo 71 de vida Solamente tengo 71 de vida Si me dan un golpe más Muero Si me dan un golpe más Muero Tengo que correr por mi vida Ojo se me viene el halo Ahí lo tengo Lo activo Ok Vamos que yo puedo escapar De estos tontos A ver, a ver, a ver chicos Solamente estoy a un disparo Y la zona ya se está poniendo Bastante pequeña La zona ya se está poniendo Bastante pequeña chicos Tengo que tratar de sobrevivir A como de lugar Y creo que tengo una idea Tengo una idea Pero es una idea Bastante arriesgada Tengo una idea Pero es una idea Bastante arriesgada chicos Y era subirme en esta antena Pero a ver, a ver No sé, no sé, no sé, no sé Hasta yo quiero saber Hasta yo quiero saber Pero no sé Los perdí a todos Ay, ay, ay Lo estoy mareando a todito A correr, ole Que me lo escapé Me lo escapé a todos Me lo escapé a todos Me lo escapé a todos Me lo escapé Ay, los mareando a todos Se perdieron un montón chicos Se perdieron Se perdieron un montón Ay, ay, ay Casi me ponen Ay, ay, casi me matan A ver, mi vida está subiendo a 200 Ahora tengo casi 200 de vida O sea, subí un montón Y a ver Hago así Ay Soy tremendo Soy muy loco No, 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 no No, no, no Están perdidos Están perdidos Están perdidos todos Ojo, ojo Ojo Ay, ay, ay Lo estoy perdiendo Lo estoy perdiendo Correle, correle Correle, gordo Correle, gordo Correle Miren, miren, miren Solamente me quedan 3 atrás Solamente me quedan 3 atrás chicos O sea que estamos perdiendo Un montón de gente Estamos perdiendo Un montón de gente Correle, correle Se está cerrando la zona Creo que es muy obvio Lo que sí Ojo ¿Ale voy a ser? ¿Ale voy a ser? No me encuentro a nadie No me encuentro a nadie Chaval, en mi opinión Es el p*** Vamos, lo digo en serio No me encuentro a nadie chicos Me lo escondí a todos Me lo escondí a todos No puede ser No puede ser La que acabo de hacer chicos La que acabo de hacer Me la acabo de esconder a todos Y me metí dos botiquines Me metí dos botiquines Nadie me ha visto Nadie me ha visto Estoy bastante escondido No, no, no No me encuentro Me encontró a ese No, no Me encontró Me encontró Me encontró Me encontró No, me encontró Me encontró Me encontró Le corro Le corro chicos Le corro A ver si No, no Me encontraron Me encontraron Me encontraron Oh, rayos Ver cara chicos A la bestia chicos A la bestia Me atraparon Me atraparon No, ahí vienen todos Ahí vienen todos Ahí vienen todos Ahí vienen todos No, no Me atraparon Me atraparon Me la escapé Me la escapé Ay, no, no, no Me atraparon, me atraparon Me atraparon, me atraparon Me atraparon, me atraparon ¿Hago así, no mareo? Creo que lo tengo ya No, me vio este Me vio este tonto A ver si, chicos Ya la zona está bastante cerrada La zona está bastante cerrada Y ya estoy que mareo a todo el mundo ¿Mareo a todo el mundo? No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? 50 de HP 50 de HP 50 No puede ser No puede ser No me des No me peguen zona, por favor No me peguen zona, por favor Ah, bestia, chicos Quedan 17 Me siguen un montón Y la verdad tengo bastante miedo Tengo bastante miedo Porque solamente me quedan 52 de vida Podré sobrevivir por lo menos A ver, tenemos a dos Activamos Y vamos a ver, vamos a ver Tenemos que correr, chicos Tenemos que correr Pero me siguen todos Me siguen todos Me siguen todos No, no puede ser, chicos Si me pegan uno solo Muero Si me pegan uno solo Muero La verdad, las cosas como son Mira, algo así No, no, no Creo que me voy a morir Por donde he caído No, 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 no Ahí a la bestia Ahí a la bestia Ahí a la bestia ¿Ago así? ¿O mareo? A la bestia De la que me acabo de salvar De la que me acabo de salvar, chicos De la que me acabo de salvar Todos vienen detrás de mí Se está cerrando la zona 57 de vida 57 de vida No, no, no No, no, no No, no Chicos, chicos, chicos Tengo que cubrirme bastante bien Tengo que cubrirme bastante bien Se me viene la loc Se me viene la loc Se me viene la loc Ahí vienen todos Ahí vienen todos Ahí vienen todos Tengo que correr por mi vida Tengo que correr por mi vida Porque el próximo que me mate Se lleva una cuentica de esta Que acabo de citar Pero ojo Empiezan a poner Empiezan a poner las paredes Empiezan a hacer su estrategia final Empiezan a usar su última opción Su última opción Cuando me quedan solamente 100 de vidas Cuando me quedan solamente 100 de vidas Me la acaban de poner bastante difícil, chicos Ojo Ago así Los mareo Ago así Un parkour Un parkour ahora Tenemos que hacer un parkour No, no, no A ver, a ver Un parkourcito No, no, no Ago así Quiero subirme arriba de aquello No, no, no No, no, no Se empezaron a matar todos Empezarme los pinches chingadasas Empezaron a matar a todos A la bestia, chicos A la bestia Empiezo a curar un poquito más No, no, no Quiero subirme aquí arriba No, no No me puedo subir, chicos No me puedo subir No me puedo subir A la bestia A ver 150 de vidas 150 de vidas solamente tengo Y estoy a punto de morir Estoy a punto de morir, chicos A ver, hago así No 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 Casi Si lo logro Casi lo logro, chicos No 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 Mira este Quiero hacer eso Quiso ese Quiero hacer eso Quiso ese Ay, ay, ay Casi muero Casi muero, chicos Casi muero Agradecido con el de arriba No, no, no ¿Quién está tirando granada? ¿Qué tonto está tirando granada? No, no, no No puedo morir por granada Tengo que morir a muerte de alguien Quiso pelear ¿Mate a uno? ¿Mate a uno? No No No, chicos No puede ser Acabo de morir por un tonto a pistola Y fui en el chat No Puede ser No puede ser No puede ser, cracks Acabo de morir por un tontín a pistola Esto no puede estar pasando Bueno, chicos ¿Cómo acabamos de ver? Ahí Acaba ese chico de dañarme la sala Y la verdad es que no puedo darle el premio a ese Porque, a ver Usó armas Y decía que el que me atrape me matara a puño No con armas ¿Ok? Así que Ese se acaba de descalificar el mismo Así que lo que vamos a hacer es El premio que teníamos que darle A ese jugador que estaba participando Se los voy a tener que dar a algunos de ustedes O sea Ustedes mis suscriptores Así que déjame tu Instagram O alguna red social que utilices Para yo enviarte un mensajito O sea Aquí debajo en los comentarios Vas a comentar tu Instagram O algo Para yo poder Mandarte esta cuentica De Brasil O Vietnam Tú me dirás cuál quieres Así que nada, chicos F en el chat Por esa sala Y nada más Vamos a tener que regalárselo A algunos de ustedes Aquí que están mirando este video Ya mismo Así que vete Corre, corre A comentar A suscribirte Y dejar tu buen like Y ojo Que si me sigues en Instagram Lo único que tienes que hacer Es Mandar un capture Que estás suscrito a mi canal Y que dejaste tu like En este video Y etiquetarme En mi Instagram Como TeninoYT Y así estarás participando Y vale Puede que te llegue un mensajito por ahí Y salgas en el próximo video Así que sin más, chicos Nos despedimos hasta aquí Y muchísimas gracias Por ver este video Hasta el final Los quiero un montón Chao, chao 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 Gracias.